Ustedes podéis convertir de una unidad a otra usando reglas de 3. Yo sé que un metro, digo un kilómetro, son mil metros. Entonces yo les voy a decir, muy bien, ¿cuántos son 3 kilómetros? Pues me hago una regla de 3. Si un kilómetro son mil metros, 3 kilómetros son X. Y X es 3 por mil partido 1. 3 mil metros. Pero esto es largo, poco práctico. Entonces llegó uno, no sé si era físico, químico, matemático. Y dijo, ¿por qué no lo hacemos de otra manera? Dijo, ¿cómo, cómo? Usando un factor de conversión. ¿Qué es un factor de conversión? Un factor de conversión es una igualdad como esta, transformada en una fracción. Así que aquí salen dos factores de conversión. Que un kilómetro son mil metros, o que mil metros son un kilómetro. ¿Esta fracción cuánto vale? ¿Cuánto vale esa fracción? Uno. ¿Por qué? Porque lo que hay arriba es lo mismo que lo que hay abajo. ¿Vale? ¿Sí o no? Entonces, si yo multiplico cualquier número por uno, ¿qué me queda? El mismo número, ¿no? Si yo multiplico 3 kilómetros por un factor de conversión me va a quedar 3 kilómetros, pero en otra unidad. ¿Qué uso? ¿Esta o esta? ¿Cuál me conviene aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque el lado de la... Ah, porque se cae... Se tacha. ¿Qué hace? Calculadora. ¿Está la una? No. Hay que disfrutar del viaje. ¿Por qué esta? Porque los kilómetros se simplifican con los kilómetros. Y me queda 3 por mil. 3 mil. ¿Vale? Una hora son 3.600 o son 60 minutos. Yo podría usar o este factor de conversión o este factor de conversión. Para pasar. Por ejemplo, si tengo 180 minutos para pasar la hora. ¿Cuál uso? ¿Este o este? Primero porque tiene los minutos abajo. 3 horas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál vamos a hacer? ¿Qué tiene 2 a la vez? ¿Cuál tiene 2 a la vez? ¿Qué unidad habéis cambiado siempre? ¿Qué es lo que os enseñan al principio? No. ¿Qué? ¿Te gusta el libro o no? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el que os dicen siempre? Pues este ¿Cómo paso? Kilómetro hora a metros por segundo ¿Eso no? ¿Qué hago? Vamos a poner 72 kilómetros hora ¿Vale? ¿Cómo lo paso? Pues tengo dos factores de conversión Que son De kilómetro a metro ¿Cómo? Y de hora a segundo Una hora son 3600 segundos 3600 segundos es una hora Entonces lo que hago Usa dos factores de conversión Los uso según conveniencia Es decir Si quiero pasar kilómetro a metro Tengo que usar este ¿Por qué? ¿Qué? ¿Eh? Milímetro un kilómetro Los kilómetros se simplifican los kilómetros Para simplificar las horas Me interesa esto Una hora Son 3600 segundos ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué? Lo divido Sí, bueno Pero a mí no me gustan los trucos Kilómetro, kilómetro Hora, hora Esto sería 72000 Metro Partido 3600 segundos O sea 20 metros por segundo ¿Vale?